¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Este fin de semana no solo se ha jugado el International Crown, también se ha jugado el Campeonato de Europa Absoluto de Golf Femenino en Estonia. Allí las cosas no nos han podido ir mejor. Llegaban dos españolas empatadas al final de todas las vueltas y Luna Sobrón se imponía en el desempate a la malagueña. Noemí Jiménez tras ocho hoyos de desempate. Vamos, que por poco no están todavía desempatando. Está por ahí Luna. Hola Luna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enhorabuena, campeona. Muchas gracias. Bueno, ya descansada, ¿no? Y supongo que habiendo asimilado lo que has hecho. Pues sí, me ha costado asimilarlo, pero ahora empiezo a asimilarlo y contentísima. Doscientos setenta y ocho golpes al final de la cuarta vuelta, empatada con Noemí Jiménez. La verdad es que fue tremendo ese desempate a ocho hoyos, ¿no? Pues fue así a ocho hoyos y es que no parábamos de hacer pares, no parábamos de hacer pares hasta que una falló y ahí acabó el match play, pero fue larguísimo. Luna, será especialmente difícil, ¿no?, el verse ahí en un playoff precisamente con una compañera y amiga como Noemí. Si siempre es difícil un match play y un playoff, imagino que un poquito más, ¿no? Pues sí, era una situación un poco extraña, pero tampoco me veía en esa situación. Yo creo que también estaba a tres golpes, no me veía yendo a playoff para nada. Pero bueno... Estabas a tres golpes al inicio, ¿no?, de la jornada. Al inicio, sí. Y además la jugadora francesa, creo, Luna, que empezó con dos verdis, con lo cual todavía lo complicó más. Sí, no hay ni con un bobi en el dos. ¿Y qué es lo que piensas en ese momento? O sea, ¿cómo te abstraes de todo eso y dices, ahora voy para adelante? Pues ahora mismo a seguir luchando y a seguir trabajando y que esto solo es el principio, que espero que vengan más. Y a trabajar. Oye, Luna, ¿qué se dicen dos compañeras y compatriotas cuando van a jugar, cuando se van a jugar un europeo y van a iniciar, por ejemplo, el playoff? Yo sé que mucho, tampoco te vas a poner ahí a hablar de lo que vas a hacer este verano, ¿no?, con ella. Pero, no sé, ¿qué os dijisteis antes de empezar el playoff? ¿Desearos suerte, supongo, y algo más? ¿Cómo que nos decimos mientras jugamos? No, mientras jugáis, no. Cuando vais a empezar un playoff, que es estranísimo, al fin y al cabo… Ah, un playoff, vale. Sí. Cuando estáis ya… Pues mucha suerte y… Es que tampoco nos llevamos bastante bien, somos amigas y… Que gane las mejores, que no… Tampoco podíamos decir mucho. Sí, es que al final uno está compitiendo también, ¿no? Es que es una situación muy complicada, ¿no? Pero vamos, fue muy duro. Luna, creo que tomas la decisión de no jugar con Cádiz el último día, que como ha habido corte, hay muchas jugadoras, compañeras de las propias selecciones que hacen de Cádiz a otras compañeras que quedan para jugar esas últimas jornadas. Tú preferiste no llevar Cádiz, tengo entendido. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿En qué crees que te ayudó o te ayuda? ¿Qué buscabas? Porque, bueno, intenté llevar lo que es la rutina de todo el torneo, que ya, como empecé a jugar ya sin Cádiz, pues dije que acabarías jugando sin Cádiz. Y además que a mí me… Voy mejor sola, mejor concentrada y… Y es que si voy con Cádiz me hablan y me desconcentro. Te despistas, ¿no? Al final. ¿Eh? Que te despista al final el Cádiz. Sí, al final depende, porque hay veces que como empiezo a hablar mucho y me desconcentro y hablo de charradas. Y al final prefiero preferir sola a mi bola y jugar como juego. Luna, tú tienes una característica también especial y es que tu entrenador, además de ser tu entrenador, es tu padre. Una cosa similar a la que le ocurre a Sergio García. Tengo entendido también que, bueno, que habéis mantenido, evidentemente, conversaciones todos los días, después de todas las vueltas y que hubo alguna cosa en el PAD que fue clave, ¿no?, para las últimas jornadas y sobre todo para que cayeran tantos verdis ese último día, ¿no? Un pequeño consejo y lo que estuviste también trabajando, ¿no? Sí, estuve, también volví, y cuando volví del Campeonato de Europa por equipos, empecé a trabajar mucho el PAD, porque perdí la confianza y lo que es la rutina y todo lo que tenía y la empecé a trabajar y a medida que iba jugando los días, pues es muchísimo mejor y así me salió el último. Luna, aunque seas de Mallorca, compites por la Federación de Madrid, imagino que, bueno, que ese programa de la Federación de Madrid, ese CETEMA de Jóvenes Valores, bueno, que es una maravilla, ¿no?, que forma parte también de este éxito tuyo puntual, ¿no?, en el Campeonato de Europa. Pero, ¿cómo? ¿El CETEMA? Sí, 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 bueno, el programa de Jóvenes Valores de Madrid. Ah, sí, lo que tiene, sí. Sí, sí, de la Federación, sí. La verdad que ayuda bastante a compaginar lo que es el golf con los estudios y a motivar a la gente joven, bueno, más pequeña que yo y así te, aparte que te diviertes y es una buena forma de seguir con el golf y todo. ¿Qué planes tienes, Luna? Bueno, los más inmediatos, por cierto, enhorabuena porque vas a jugar el Mundial, que me imagino que te hará una ilusión tremenda, el Mundial de Japón. ¿Qué planes inmediatos tienes este verano y cuáles son tus planes desde el punto de vista del mundo profesional, de cuándo pasarte a pro? Pues ahora mismo me juego el Mundial y el Open de España en septiembre y me han invitado para jugar el año que viene, en junio, el British Open, uno del European Tour en marzo y el US Amateur. Ah, magnífico. Ya, si me cogan ya en esos torneos, pues ya decidiré si pasarme o no. Pero yo tengo planeado al acabar la carrera. ¿Y qué te queda para acabar la carrera? Dos años. Ajá, muy bien. Bueno, pues la verdad es que son unas invitaciones magníficas, ¿eh? O sea, la del British Open me imagino que te habrá hecho una ilusión brutal, ¿no? Pues sí, muchísimas. Luna, acabamos de estar hablando con Azara Muñoz y, bueno, concretamente hemos estado hablando de ese playoff tremendo por el europeo y te quería preguntar a ti. Supongo que lo que están haciendo ellas así en Estados Unidos es un poco lo que estáis todas buscando, ¿no? Y supongo que también será un aliciente, ¿no? Y un empujón para vuestras carreras. Ir a Estados Unidos. Sí, sí. Seguir el ejemplo de las Azahara, Carlota. Sí, sí, eso sí. Me gusta. A mí me encanta Azahara. Así que intento a ver si consigo llevar sus pasos o algo así. No es mala referencia Azahara, ¿eh? Sí. Bueno, Luna, la mayor de las enhorabuenas y que te salga todo muy bien a partir de ahora, ¿vale? Muchas gracias. Suerte.